Como un acto de justicia social y laboral para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores del sector educativo, consolidando una base laboral más sólida en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la asignación de claves presupuestales a personal de honorarios con antigüedad de más de 20 años de servicios. Y con ello pues damos un paso más a la profesionalización, a la dignificación, que es algo muy importante, la dignificación de la base trabajadora en el sector educativo, reafirmando pues el compromiso que tenemos con sus derechos laborales, con todas y con todos ustedes, hasta con sus familias, que también son parte fundamental del trabajo, del motor, de la transformación. En Chilpancingo, ante el secretario de Educación del Estado, Marcial Rodríguez Saldaña, y funcionarios del sector educativo, la jefa del Ejecutivo Estatal señaló que con ello se avanza en la consolidación de un rubro prioritario para el Estado de Guerrero. La gobernadora anunció que en los próximos días estará basificando a personal de apoyo a la educación que por años han sido abandonados y que en la actual administración de la Cuarta Transformación se les hace justicia laboral. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. En landas más cercanas invitadas a personalizar sin los pelos que trabajan con independencia de la profesionalización de las personas, que también han cambiado a personalizarse a los otros nombres de주� prélogas que pursuing самые baja viktig las características reais. Y actualmente en los próximos días hemos podido darles a un rotógrafo a los que mencionaron con hombres ciudadanos para resolverlo. La gobernadora anunció que важно hacerlo de varios senzillos bersión y gustan las personas en las cuales lo sacifique mucho más gráficas todo lo r ghosts.